¡Gosa de la Olímpica! A los barranquillos solamente les puedo decir algo. Les prometo desde el fondo de mi corazón que me le puedan entregar el 110%. Quiero ser la reina que ustedes se merecen. Quiero ir a todas partes, invitada o no, pero ahí va a estar su reina. Un saludo a todos los oyentes de Olímpica Serio. Se los prometo que este carnaval 2017 va a ser inolvidable. Se lo dice su reina, el carnaval de Barranquilla, Pefi Mendoza Vargas.